Hay un tema que la mayoría de los ciudadanos no conoce y no tiene por qué conocerlo, pero considero que es interesante, sobre todo para aquellos que leen sobre democracia, leen sobre política, leen sobre derecho y conocen la relación profunda que existe entre la salud de una sociedad y el estado de las cosas en la comunidad jurídica, específicamente en cómo viene evolucionando el derecho. Y les quiero hacer muy brevemente este apunte que aspira a ser muy comprensible, ojalá que lo logren. Resulta que el derecho constitucional originalmente no llevaba ese nombre, llevaba el nombre de derecho político, porque fue desarrollado en muchos países europeos durante el siglo XIX y esencialmente la primera mitad del siglo XX, dentro de regímenes autoritarios, autocráticos. La idea de constitución misma en realidad era una idea de estatuto de poder, concentración de poder. Por tanto, el derecho aspiraba, producido por estos jerarcas, estos tiranos, estos dictadores, aspiraba a justificar por qué de la concentración del poder. Entonces, cuando aparece el derecho constitucional como una disciplina semiclandestina, en algunas facultades de derecho, de eso da cuenta Sánchez Agesta, Lucas Verdú, en España, aparece justo en la segunda mitad ya del franquismo, cuando se comienza a debilitar el sistema creado, y cuando se comienza a hablar a nivel de claustros y patios universitarios de que existe y puede existir un sistema democrático regido por la constitución. Es entonces cuando el constitucionalismo, ese fenómeno que busca la limitación del poder, va a capturar al derecho constitucional. De forma tal que la constitución no va a ser un estatuto de poder que explique por qué debemos subordinarnos al tirano, al rey, al dictador, al Führer, al Kaiser, sino lo contrario. Una constitución es un documento para los ciudadanos. Muy bien, en los últimos tiempos, muchos constitucionalistas con mucha intención política, por cierto, e ideológica, y lamentablemente mucha gente joven, está cayendo en una perversión, una perversión ideológica jurídica. Están tratando de exagerar la importancia de los derechos fundamentales en el desarrollo mismo del derecho constitucional son importantes, pero no todo tiene que estar regido y tiene que referirse bajo la perspectiva de los derechos fundamentales. Porque llevados al extremo, vamos a encontrar de que se exige a las sociedades consagrar derechos fundamentales que no son tales, como por ejemplo el derecho al aborto, el derecho al agua potable, el derecho a disfrutar de vacaciones pagadas más allá de lo que se concede normalmente, el derecho fundamental de los padres a tener igual cantidad de días que las madres luego del parto. Son derechos fundamentales ficticios, pero que llevan, con mucha intención, por cierto, a el régimen que los acepta, los lleva a una social democracia, a un falso estado de bienestar que en realidad constituye un principio de globalismo, de lo que muchos quieren y aceptan, una especie de gobierno total, de todo el universo, de todo el mundo, bajo principios estrictamente jurídicos. Pero claro, que pueden ser cumplidos y desarrollados por cualquier dictador de izquierda o por alguna democracia donde el Congreso ya no tenga importancia y donde la decisión del pueblo, de los ciudadanos, expresada a través de sus representantes políticos, tampoco tenga importancia. Y todo esté regido por jueces convenientemente seleccionados por el régimen ideológico y por referéndums y plebiscitos, restableciendo una democracia plebiscitaria. ¿Por qué? Porque al final de cuentas, los ciudadanos van a dejar de ser ciudadanos para ser convertidos en simples autómatas frente al control del poder político sobre los medios de comunicación. A eso nos debemos enfrentar. Muchas gracias.